Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, acudo a esta tribuna para expresar el voto a favor de mi grupo parlamentario, el PRI, a este dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios. Dictamen que recapitula nuestra disposición histórica y testimonio jurídico que desde 1857 ya reconocía que los derechos humanos son la base y el objeto de las instituciones sociales. Derechos para todo aquel que se encuentra en territorio nacional, sin importar el carácter legal de su estancia. Precursor jurídico, gracias al cual, incluso a principios de esta década, nos indujo a configurar las reformas necesarias en la norma para elevar a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos. Dotándolos de indivisibilidad, progresividad y universalidad, así como de la premio para todas las autoridades de evitar, inquirir, castigar y resarcir sus violaciones. Acción legislativa que afortunadamente también consideró por igual en aquel entonces el respeto a los derechos humanos en nuestra política exterior. Por eso en el PRI apoyamos toda reforma que consolide nuestra política migratoria de respeto a los derechos de quienes transitan por nuestro país y nos permita ofrecerles garantías, seguridad y protocolos que privilegien la dignidad, integridad y a su vez que establezcan obligaciones y finques responsabilidades en los funcionarios que así no lo hicieren. Votaremos a favor de este dictamen porque abona a cambiar el atisbo desde aquí y hacia afuera, al pasar de asumir y tratar al migrante como ilegal o criminal, a depositario de nuestra solidaridad y también auxilio ante abusos, delitos o conductas inmunohumanas ejercidas incluso por las autoridades. Con esta reforma también decimos a nuestros vecinos, México está listo en materia de migración para construir visiones compartidas, políticas comprensivas, estrategias comunes y prácticas coincidentes entre naciones de origen, tránsito o de destino, de anhelos, sueños y búsqueda de un mejor futuro. Por ejemplo, asumimos la responsabilidad de ser paradigma en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, porque atesoramos en nuestra conciencia a los millones de connacionales que han emigrado y cuyos derechos fueron violentados por autoridades extranjeras. En nuestro territorio no queremos que eso suceda, por eso apoyamos el detener y sancionar todos los abusos de las autoridades en contra de los migrantes y dejamos manifiesta la obligación de velar y proteger los derechos humanos de quienes se encuentren en nuestras estancias migratorias. No queremos ni una sola violación a los derechos de los migrantes. El trato que con firmeza demandamos para nuestros paisanos debe verse también ostentado en el que nosotros aquí deparamos. Quienes integramos el grupo parlamentario del PRI estamos comprometidos con mejorar nuestras leyes. Cuentan con nosotros para hacer un México más justo y ofrecer a todos un México más humano. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.